Periodistas en guerra, egos y celos. Muchas veces los periodistas se olvidan el origen de su profesión y pasan a ser más importantes que las mismísimas noticias. Los egos y los celos desnudan el costado más oscuro del oficio. Ejemplos hay de sobra. Y para muestra viajamos en el tiempo del presente al pasado. Se revela todo lo que no investigaron porque estaban persiguiendo. Porque sabían que eran truchos. ¿Pero vos te das cuenta o no te das cuenta? Mira, Cintia, si vos querés acá demostrar que vos sabés todo y que yo soy una tonta o una tonta... No, pero para la... Diana, es muy simple. Diana, mira, yo te lo digo más cortito. Te lo digo más cortito. Seis años, seis años, una causa cuya única prueba nunca fue peritada. Y ahora fue peritada, escuchá la explicación. ¿Me querés explicar lo mismo que me escribió recién? Ahora es peritada y se descubre que... ¿Cómo puede seis años la justicia no peritar? ¿Y entonces entendés? ¿O se entendés lo que me estás diciendo? ¿Me estás tratando de boluda? No, no. Porque digo, no soy boluda, me decís, y entonces... Cuando se fue Fabián, Doman, me comentaron ciertas cosas que dijo él de mí que no me gustaron y me quedé un poco molesto con eso. A mí me llamó la atención. Porque que digo, diga que yo había pedido la cabeza de él. Que pidió mi cabeza, que ahí la había pedido sin Intratable, pero sin mí. Esas cosas, y la verdad que esas cosas no se hacen. No se jode con eso y no me lo dijo de frente. Yo cuando llegué a Intratables, una de las cuestiones planteé que no quería que Brancateri se fuera. Me llama la atención que no estará en Intratables que arranca la semana que viene. Entonces el problema no era yo. Las cosas puso todo en su lugar. Hoy yo sigo laburando y muy bien y hay gente que está sin laburo. No estamos para este boludeo. Creo que hay que laburar y perfil bajo y punto. Ya llega más realidad. A las 9 no se pierda Luis Majul con Rossi. Gran programa. Bueno, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Fíjate cómo comienza agosto. ¿Cuál es el programa que más mide en esta señal? Más realidad. El de Johnny Vial, el viejo. El mejor. Estratosfera. Estás aprovechando de mí. Pero me encanta aprovechar. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, me quedó lo del avión iraní. Ya me di cuenta que yo soy tu esclavo. El día que la nata me dejó hablando solo, me harté. Un día entregó cuatro minutos tarde. Otro día entregó seis minutos tarde. Y ese día yo le dije, si entregás seis minutos tarde, yo voy a hacer seis minutos de silencio. Y fue lo que hice. ¿No sentís admiración por Andy Kuznetsov? Eso es cierto. La verdad que exactamente. Cero admiración. Me parece una persona falsa. Oscura. Oscura. Horrible. Es traicionero porque tomaba un café, me podía haber dicho todo lo que pensaba a mí en la cara, si es que lo pensaba, y no lo hizo. Entonces que lo diga después, y ahí dije, chao, hasta chau. ¿Qué pasa si mañana vienen y te dicen, pase libre para ir a catar con Klos y el pollo? Lo escupo en la cara al que me lo produce. Me propones ir con Azulalá Viñolo y con, esto es fulgo, Klos a la Mundial. No, papá, estás equivocado. Mariano, perdóname. Perdón, perdón, perdón. Y se vio, y se vio mucha gente. Perdón, dejame esto porque. Tenés la capacidad de captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar afuera de la Copa en su cancha, el 9 del 12, un día mítico para los hinchas de River. Fabra sí hizo el gol en contra porque pensó que era 9 del 12. Esa es una exageración de un hombre. Una chicana tuya, yo no le he hecho a punto. Cris, querido, te mando un abrazo, te agradezco. Y como siempre, gracias por estos minutos. Y por la paciencia de escuchar la epinología y el debate terminable. Te cantaban acá que estaba acá esperando. No, a mí no. No, si no querés salir, no salgas, Cris. No pasa nada, yo no te quiero obligar. No lo saquemos más a Cristian Martín, hagamos eso. Hoy en día, en Radio Mitre, hay conductores que hace dos o tres o cuatro años acusaban en la televisión argentina al señor Manieto de tener las manos manchadas de sangre. Durante el gobierno de la dictadura, llega a papel prensa. Un, con, un, un, a ver, el grupo Clarín compra parte de las acciones. Acciones que están manchadas de sangre. A Bernardo hacía de periodista y yo hacía de columnista o editorialista. Los roles se mantuvieron, anduvieron al pilo, pero un día ahí se puso a pensar. Y alguna vez fue 25 años, compañero mío. Esto es un tiempo para mí. No, no, quiero que vos me deshacen, o querés que te saquen yo de cama. No, quiero que vos me deshacen. Tomatela, que tenés tu programa. Tomatela, tomatela, tomatela. Tomatela. Ay, Dios mío, no sé cuál es, con cuál, cuál prefieres. ¿Con cuál se quedan de todas estas? Todas son peores. Dios mío. Terapia para todos, ¿eh? Terapia para todos, porque acá hay que mejorar la autoestima. Porque el ego se combate de esa forma. Y acá lo que me di cuenta es que todos tienen la autoestima muy baja. ¿Sí? Es así. Todos quieren demostrar que saben más y realmente tienen miedo que el otro le saque el lugar. Entonces, terapia para todos. Y seguridad, ¿no? A ver, ¿qué dice la coach? Un segundito, un segundito. El bueno y el malo. Hay uno, hay uno que tiene razón y el otro que trata de serruchar porque está mirando la ñata contra el vídeo de afuera. Entonces, por eso el serrucho muchas veces hace lo que no hace la profesión. Todas estas peleas, todas, 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 ¿sabés qué? Sí. A muchos de estos les faltan huevos para ponerlos arriba a la mesa y decir qué hacer. ¡Oh, pará! ¡Qué tipo huevo! ¡Qué pi, qué pi, qué pi! Yo creo que no va a quedar de la voz, viejo. Perdón, Ventú, esto es la vieja escuela. Por eso. No va a darme. Esta falta de respeto constante con el compañero, no para ganar, que vas a arruchar el piso. Perdón, Fantini, quiero ir de vuelta a lo que propone Ventura. Ventura, ¿decís que en estas duplas de rivalidad siempre hay uno que tiene la ñata contra el vidrio? Claro, el que quiere entrar porque está lloviendo afuera y se quiere caer en toda manera. Pero, por ejemplo, ok, vamos con tu pensamiento que me encanta. Fantino Clos. Exacto. ¿Quién tiene la ñata contra el vidrio? Acá, Fantino, lo que hizo fue poner punto por punto cuál era su posición futbolística con respecto al almibarado de los comentarios. ¿Qué significa? El jugador de boca, el de arriba, que no se tocan. Bien. Y entonces hacen mierda a lo de la anuja, a lo de huracán, a lo de Pese y Justicia. Pero no me decís quién tiene la ñata contra el vidrio. Fantino decís. No, Clos. No, perdón. Y yo lo quiero a Mariano, pero discúlpenme. Ahí. Fantino la puso arriba de la mesa y como... Perfecto, momento, vamos uno por uno. Feynman Kuznetsov. Combate Feynman Kuznetsov. Eso fue fuerte. Ahí, ¿quién tiene la ñata contra el vidrio? Para mí, Kuznetsov. Mira. ¿Cómo? Pero mirá que pará, ahí el que estuvo bravísimo fue Feynman que dijo, no me toques. Fue por detrás Feynman. Claro, fue directo a criticarlo a Andy, esto es lo que dice Andy, ¿no? Y que nunca lo llamó, le dijo, che, charlemos. Sí. Como que no fue. Disculpame, yo te voy a decir una cosa. Decíla. Las broncas y las peleas no se manejan con carácter. Pero eso es de vedetonga. Perdón, perdón. No se maneja con... Yo tengo un guion, pues lo voy a buscar al tipo, lo meto dentro del baño, lo busco en la esquina y... No se hace más. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te mando cartadocumentos. Seguro la ñabana no va más. Está citado. Está bien, ¿no? Va a tener que hablar con mi abogada. Seguro la ñabana no va más. Perfecto. ¿Qué pasa con...? Sí, porque es que predica una cosa y hace otra. Perdón, ahí faltó una dupla, ¿eh? Sí, falta Ventura Real. Donde vos serías protagonista, Ventura. Ventura Real falta. Así que no te hagas un poco a cara ni está contra el vino, ¿eh? Porque ahí faltó una dupla. Contra el vidrio, contra el vidrio. Esperá, esperá. No sé lo que sea. Esperá, momento. Sácala el wiki a este. Sácala el wiki. Eso de la vieja guardia. Pero en el caso de Longobardi y la nata. Contra el vidrio. Un segundito. Necesito una campanita. Necesito la campanita de Intratables. Pasó. Ahí está. Saca al lado. Perfecto. En el caso de Longobardi y la nata. Y esa histórica pelea del pase que me quedo callado, que me entregó cinco minutos tarde y tal. ¿Qué me disculpe? ¿Quién tiene la ñata contra el vidrio ahí? Longobardi, viejo. Bancátela. Sí, sí. Bancátela. El gordo se queda seis minutos sin hablar, se la banca. ¿Qué es eso? Ay, no, me voy a pasar un minuto porque... ¿Qué es eso, muchacho? Esto... Te estás pasando, papi. Eso es porque te dio la notación. Segundo día, papi, te estás pasando. Terza ría. ¡Ping! ¡No! ¿Listo? ¿Listo? Vamos a repasar. Vamos a repasar justamente ese momento. Dale, pónelo. El día que la nata me dejó hablando solo, me harté. Un día entregó cuatro minutos tarde, otro día entregó seis minutos tarde. Y ese día yo le dije, si entregás seis minutos tarde, yo voy a hacer seis minutos de silencio. Y fue lo que hice. ¿Sentís admiración por Andi Cusnesor? Eso es cierto. La verdad que... Exacto. Ahí, hasta ahí era solo la pelea Longobardi y la nata. Ahí está. Bueno, mirá qué bien. Te la rejugaste, Ventura, ¿eh? Y en el caso de Ventura Real. Ahí está. ¿Quién tiene la niata con el video? ¡Yo! 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 ¡Se levantó! ¡Se levantó! ¿Por qué? ¡Se levantó! Porque el día que entre, agarraste. ¡Uh! Ay, Ventura, por favor. ¿Cómo se puso de pie? ¿Verdad? Grandote, Ventura. Son todas vedettes. Son todas vedettes. A veces son todas vedettes. Ya no hay pelea de vedettes. Ya no hay más pelea de vedettes. ¡Pucha Parola! ¡Piró el micrófono! ¡Pas acción! Pero Ventura, perdiste el micrófono. ¿Dónde está? Se perdió el micrófono, Ventura. Se perdió el micrófono, Ventura. Se perdió el micrófono, Ventura. ¿Lo rompiste? ¿Lo rompiste? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan a Ventura? Cada vez que entra Real, me caga. Siempre la culpa termina teniendo Real, se dieron cuenta. Siempre la culpa es de él. Es tan triste, digo, sin hacer nombres propios, ¿no? Pero los tipos que te tienen que contar el país, porque acá no contamos el país, ¿no? Acá contamos temas para que la gente un poco se distienda. Sí. Pero los que tienen que hablar de política, de economía, que estén más pendientes de la luz que los ilumina. ¿Quién está más iluminado? Que de lo que tienen que hacer, que es el laburo. Más pendientes de la planilla de rating, a ver cuánto hace el vecino. Y Diego, y súper pendientes de nuestros temas, de los temas de espectáculos. Porque ayer, cuando lo entrevistaste vos, Ventura, la nata, estaba súper al tanto de todo. Totalmente. O sea, los periodistas... ¿No te crees que la nata...? Están recontroformados del espectáculo. La nata se hace el boludo, pero no es ningún boludo. Te quiero decir. A ver, te dice, ay, sí, me parece que dijeron... Después que le preguntaste, te respondió todo pa, 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 pa. Pero no era que no sabías. Perdón, voy a decir algo. No hay periodista más chusma que el político. Ah, no me parece. Vale.